A 60 años de prisión fue condenado el señalado de violar y asesinar a un estudiante de Ibagué. Elber James Melchor era recluso de la cárcel de Picaleni y cometió el crimen cuando disfrutaba de 72 horas de permiso fuera del centro carcelario. Marjorie Trujillo, ¿qué dicen los familiares de la víctima? Mónica, pues a pesar de que ellos no han querido hablar con los medios de comunicación a través del teléfono, nos mostraron su complacencia por esta condena que dicen ellos. Es un primer paso y una garantía de que hombres como James Melchor continúen en la calle haciéndole daño a nuestros niños. La condena, según la directora de la Fiscalía en Tolima, es un logro contra la impunidad y un homenaje a la menor que fue violada y asesinada. Es para nosotros un reto y un sueño cumplido frente a mostrarle a la ciudadanía que sí se puede, que actuando rápidamente dentro de las 24 horas siguientes a la comisión de un hecho delictivo. Elber James Melchor Bañol pagaba una condena en la cárcel picaleña el día que asesinó a la menor de 16 años y disfrutaba de un permiso. Tenía cinco condenas precisamente, cinco condenas, precisamente por temas de delitos sexuales agravados con homicidio y feminicidio agravado. Es decir, que esta persona en ningún momento se resocializó, salió con 72 horas de permiso y de una vez lo primero que se le ocurrió fue volver a reincidir con una niña, con un angelito. Con la nueva condena, este hombre no recibirá beneficio alguno. Los 60 años son inconmutables, es decir, no tendrá derecho a ningún beneficio tal y como se prometió el día en que se hizo la captura. Se espera que en los próximos días, elber James Melchor sea trasladado a otra cárcel de máxima seguridad. Lo que sí agradecen los familiares de esta pequeña, de esta menor de 16 años es el trabajo de relojero que hicieron los técnicos de la SIJIN y la fiscal del caso que lograron esta máxima condena que es a nivel nacional para mostrar por parte de la fiscalía y como lo decían ellos, evitar que más crímenes y violaciones como estos se sigan presentando en nuestro país. Es la información desde Ibagué Marjorie Trujillo en Noticias Caracol.